Música Amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, no hay botes salvavidas para esta, hay que cuidarla. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor, Tango Víctor, comienza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, que semanita. Shabbat Shalom, Assalam Aleikum, Pax Vovis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en Santa Paz. Los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas y de todas las otras creencias, y los agnósticos también, los hermanos mazones, todos tenemos tu lugar aquí. En todo caso, y sin más preámbulos, porque para variar hemos modificado la pauta a última hora, eso, como no dependemos de teleprompter y todo esto, podemos hacerlo, en otros casos sería infartante. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y comenzamos con algo que evidentemente nos interesa a todos. El casi presidente argentino Mauricio Macri dijo una vez que quería para Uruguay el mismo avance económico que él le imprime a Argentina. Bueno, grave por efectos de la crisis económica, cada tres chicos, uno de cada tres chicos, sufre hambre en la Argentina. Esta es la figura de la cobertura alimentaria de la inseguridad que atraviesa el total, el Gran Buenos Aires y otra gente. Los uruguayos y uruguayos a los que Macri desea para Uruguay lo que a ustedes les gustaría pasar por esa realidad. En apenas dos de miles de portales de la web aparecen estos datos, no profundos, como apenas la superficie sobre la que Macri desea para el Uruguay. Y los datos son tremendos. Es un boomerang que le dio en la nuca. Grave por efectos de la crisis económica, uno de cada tres chicos sufre hambre en la Argentina. Le dicen así a los niños. Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina detectó que más cantidad de niños y niñas y adolescentes experimentan hambre, sin eufemismo, hambre, por falta de alimentos en el último año. Y también sufren el déficit de acceso a agua potable de la red. Por Dios. Bueno, en todo caso, el portal BBC Datos muestra cómo se ha deteriorado a Argentina. Mi hija me dice, tengo hambre, mamá, pero cada vez es más difícil sobrevivir en Argentina. La situación más grave se dio en 2018, cuando el peso argentino perdió más de la mitad de su valor contra el dólar, se disparó la inflación y el gobierno debió pedir un préstamo multimillonario al Fondo Monetario Internacional. Argentina se encuentra actualmente en recesión y registró una inflación del 22% durante el primer semestre del año. Deterioro de las reservas internacionales en dólares del Banco Central. Las reservas de dólares son para una economía como la de Argentina, de suma importancia. Se pone una herramienta de política monetaria vital para evacuar la devaluación de la moneda y el peso argentino. Además, son el indicador más fiable de la solvencia de un país. Si el Estado no puede hacer frente a los comprometidos, la cosa es grave. La oposición de Argentina, que sufre una insuficiente moneda extranjera, es el posicionamiento que tiene el país, se ha visto agravada por la salida, mucha, mucha salida de capitales del país. Eso ha estrangulado aún más las finanzas en un momento en que el entorno económico sigue siendo altamente volátil. Las reservas internacionales de dólares del Banco Central cerraron el pasado viernes en 54.098 millones, según un comunicado oficial. Esto supone 12.211 millones menos con respecto al 9 de agosto, dos días antes de las elecciones primarias, cuando las reservas estaban en 66.309 millones, que tampoco es mucho para un país de ese tamaño. En un intento por frenar la depreciación del peso argentino, el Banco Central ha estado utilizando una medida de unos 300 millones de dólares al día, según medios locales. Es la media que usa cada día. Un día después de las primarias, las acciones y los bonos argentinos se desplomaron en la apertura de los mercados. Algunas acciones cayeron más del 50% y los bonos cerca del 15%. Pero su intervención en el mercado cambiario no ha podido frenar la devaluación. Y si el Banco Central no lo consigue, el problema de una nueva depreciación de la moneda puede empujar la inflación al alza y obligue a tomar políticas fiscales y monetarias más estrictas. Además, disminuirá el crecimiento económico y llevará automáticamente la relación deuda-producto interno bruto a niveles insostenibles, añaden los técnicos. La depreciación del peso argentino y el dólar blue, Mauricio Macri sabe que la depreciación afecta al bolsillo de los ciudadanos y que si no consiguen superar y recuperar el control de la situación, no sólo su reelección se complica, sino que el país estará a un paso de la declaración de la quiebra. Ahora, ese temido default, el mercado reaccionó por la incertidumbre, no se sabe qué tipo de medidas aplicará el peronismo si gana. El peso ha perdido más del 20% de su valor y para comprar un dólar ahora hacen falta 60 pesos aproximadamente. La empresa con deudas denominadas en dólares no tienen ahora las cosas sino más difíciles para mantenerse a flote. Los argentinos saben bien lo que eso significa. En pocos países existe un vínculo tan directo entre devaluación e inflación y entre inflación y pobreza. La economía argentina se contrajo 5,8% el primer trimestre de 2019 después de haber retrocedido 2,5% el año pasado. Durante 2018, 3 millones de personas cayeron en la pobreza. En un intento desesperado por evitar el descalabro y el agotamiento de las reservas de dólares del Banco Central, el equipo de Macri impuso una de las medidas que más había criticado a su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, el control de cambio. El gobierno restringirá la compra de divisas por parte de las empresas que tendrán que solicitar el permiso del Banco Central para vender pesos y comprar divisas y para realizar transferencias al exterior, casi nada. El préstamo del Fondo Monetario Internacional, la aplicación de controles cambiarios ha hecho dudar al Fondo Monetario Internacional que vaya a desembolsar en septiembre un nuevo tramo de rescate solicitado por el gobierno de Macri en 2018. El importe del préstamo previsto para este mes asciende a 5.400 millones de dólares. Argentina busca también aplazar los pagos de la deuda al Fondo Monetario Internacional para enfrentar esta crisis. Una delegación del Fondo Monetario Internacional visitó a Argentina la semana pasada para reunirse con autoridades del gobierno de Macri y del Banco Central argentino, así como con el candidato presidencial Alberto Fernández y su posible equipo económico. El casi expresidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo alguna vez que quería para Uruguay el mismo avance económico que le imprime a Argentina. La realidad que acabamos de decirles es exacta. Bueno, en cuanto a la salud, veamos que Argentina, del portal izquierdadiario.com, se inundó la internación de la pediatría del Hospital Provincial Neuquén. Residentes tras cinco meses sin cobrar sueldo continúan las medidas de lucha. Hospital Garrahan, trabajadores y trabajadoras paran por régimen de insalubridad. Residentes de hospitales hace cuatro meses que no cobran sus sueldos de 87 pesos la hora. Mujeres y disidencias de la salud se preparan para el encuentro grande de la historia. ¿Qué va a hacer el peronismo con el proyecto del caño para eliminar la precarización en el Estado? Bueno, Alejandrina Barri recorrió el Hospital Garrahan. Nada de la deuda pública fue para la salud. Conclusión del paro del quirófano del Hospital Provincial de Neuquén. Hospital General Belgrano, corte en la avenida de los constituyentes por falta de insumos y personal. Salud mental y psicología comunitaria. ¿Qué debates enfrentamos? Bueno, gracias a la lucha volvió el gas en el Hospital José Ingenieros de La Plata. Criminal. Vidal le cortó el gas al Hospital José Ingenieros de La Plata. Vean esto. José Ingenieros, hombre, inolvidable, ¿no? Lean sus libros. Criminal. Vidal le cortó el gas al Hospital José Ingenieros de La Plata. Falleció la compañera Graciela Casco, enfermera injustamente despedida del Hospital Posadas. Hospitales en decadencia, sin resonador en la región, en toda la región. El gobierno admitió que cada año compra menos vacunas del calendario oficial. A días de iniciado el invierno ya fallecieron dos personas a causa del frío y la pobreza. Salud mental. A ver, ahí está. Iniciado el invierno y la gente tratando de sobrevivir en la calle, en el metro, donde sea, con alguna frazadita, ¿no? Salud mental. Hospitales públicos colapsados. Video informe. Hospital Garrahan. Desfinanciamiento y sobrecarga laboral. Casi nada. Un hospital de referencia, ¿no? Y el Hospital Esteves, una paciente, murió en el incendio de un pabellón. Esto es dramático. En el Hospital Posadas, los equipos profesionales de atención están siendo destruidos. Y algo más indignante. Por la crisis, oigan bien, lavan gasas y vendas para reutilizarlos en centros de salud de San Pedro y de Jujuy. ¡Qué barbaridad! Salud mental. Una emergencia sanitaria. Y ¿dónde está la plata de los médicos del Hospital Posadas que no cobran sus salarios? Esto es insólito. A partir de los gobiernos del Frente Amplio, desde el año 2004, ha representado para la República Oriental del Uruguay pasos agigantados para el desarrollo de la tranquilidad socioeconómica laboral, de salud educativa, de gestión de gobierno y de avances en la ciencia y en la tecnología. Uruguay es hoy un país modelo en avances en alimentación, educación, salud, libertad, democracia y calidad de vida en general. Uruguay goza del reconocimiento internacional de organismos especializados de las Naciones Unidas, los cuales ubican a Uruguay como país modelo en avances en alimentación, educación, salud, libertad, democracia y calidad de vida en general. A esto se debe agregar que la administración de los visitantes de otros países y el reconocimiento de las empresas, los visitantes expresan su admiración en Uruguay, ¿no? y las empresas calificadoras de riesgo también han experimentado un sustancial mejora en la calidad de vida, que ya no era mala, apreciada en todos los ámbitos. Uruguay experimenta una sustancial mejora en la calidad de los servicios públicos, un gran incremento de la calidad del transporte público, tanto en calidad y regularidad de líneas como en el cumplimiento de los horarios. Y frente al amplio ha sido intransigente el Frente Amplio en sancionar cualquier corrupción, venga de donde venga. El Frente Amplio logró a partir de 2004 una impresionante reducción de la pobreza del 39% a sólo el 8%. Una importante reducción impactante, además de la deuda externa, de 102% a 42% sobre el Producto Interno Bruto, alcanzando el que es considerado como óptimo estándar internacional. Una reducción de la indigencia de 6% al 1%, algo inusual en todo el mundo, ¿eh? No el 1%, 0.1%. La reducción del desempeño del 17% al 8% es el desempleo, la baja del 17% al 8%. La reducción del IVA, el Impuesto a Valor Agregado, del 26% al 18,6%. Y el aumento del sueldo mínimo de 1.310 pesos a 15.650 pesos. Avances concretos económicos, financieros, laborales, de gobierno en la República Oriental del Uruguay. La estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido con distribución justa de la riqueza, economía desconectada de los vaivenes bruscos de los países vecinos, como Argentina. Inserción comercial de Uruguay en mercados internacionales, como por ejemplo China y otros mercados asiáticos. Fuerte acción de promoción de Uruguay como destino turístico. Creación de fondes, Fondo Nacional de Desarrollo. Inclusión financiera. Transabilidad del dinero. Reforma tributaria, la cual ha permitido hacer un avance en la justicia tributaria, partiendo de que la mayor riqueza paga más. Ajuste en la recaudación con menos evasión. No hay evasión de impuestos. Reducción del IVA del 26 al 18,6%. Eficiencia del gasto público. Uruguay es uno de los países de América Latina que menos malgasta, según informa el Banco Interamericano de Desarrollo. Creación de seguro de depósitos bancarios para evitar que los ahoristas pierdan sus depósitos, como sucedió con los gobiernos de los blancos en la quiebra de bancos, con complacencia del Estado. Fortalecimiento de la superintendencia de supervisión financiera. Crecimiento sostenido del salario, en especial de maestro personal de salud y policías. Cuando la representación del Estado con el gobierno de Frente Amplio y las posiciones de los trabajadores se han visto reforzadas. Consejos de salarios, tienen avances positivos en todos los casos. Consejos tripartitos, integrado por representación de trabajadores, patronal y por el Estado, que han sido fundamentales para la reivindicación del salario de los trabajadores, permitiendo ajustes periódicos de los sueldos. Ocho horas para el trabajador rural. Avance que tuvo que hacerse a pesar de las negativas de la bancada del Partido Blanco. Empleo doméstico, ajustes y consejos de salarios, eficiencia en la gobernanza nacional, gobierno electrónico, ley de acceso a la información pública, extensión de servicios de Internet y creación de una data center que es gigantesca, fortalecimiento de la Junta Anticorrupción, patente única de autos para todo el país, la reconstrucción del edificio del Sodre, el servicio oficial de difusión radioeléctrica, lo que sería radio y televisión oficial. Avances concretos de la República Oriental del Uruguay, sociales y de salud. Matrimonio igualitario, ley de fertilización asistida, asistencia universal de los uruguayos en centros de salud totalmente equipados y de alta solvencia científica, que ha sido posible gracias a FONASA, Fondo Nacional de Salud. Plan de emergencia y creación del Mides, este es el plan puntual, que tiene la finalidad de recuperar y asistir a las familias en pobreza extrema, asigna beneficios con la obligación de que sus hijos asistan siempre a la escuela, erradicación de algunos cantegriles, como le llaman a los barrios de personas carenciadas, con decenas de años de existencia, sistemas de cuidados adultos solitarios y necesitados, aborto legal, una cuidadosa ley que ha permitido salvar la vida de miles de mujeres, especialmente de escasos recursos económicos, que se practicaban abortos en centros clandestinos e insalubres. Instalación del PET, técnica moderna que permite la tomografía computarizada por emisión de positrones, que permite obtener imágenes del interior del organismo humano y la detección temprana del cáncer y el Alzheimer, dirigido hasta este año por el doctor Henry Hengler, candidato al Premio Nobel de Medicina. Modernización sostenida de las estructuras edilicias de hospitales públicos, como los legendarios Hospital Maciel, Pasteur, Emergencia del Vilar de Bo, Instituto de Trauma. Hospital de Ojos, con la coparticipación de médicos especialistas cubanos, que ha recuperado la vista de decenas de miles de uruguayos. Disminución de la mortalidad infantil como resultado de la política de saneamiento, salud pública y Mides. Prohibición de fumar en lugares cerrados y públicos, lo que ha contribuido a reducir dramáticamente el hábito de fumar, que ha sido una de las mayores causas de muerte en Uruguay. Uruguay es líder y ejemplo en el mundo. Avances de la República Oriental de Uruguay en la educación. Aumento de la matrícula a universidades y de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Creación de la UTEC, Universidad Tecnológica. Creación de centros universitarios regionales, ejemplo, CURE. Construcción de escuelas de tiempo completo. Plan Ceibal significa computadores para primaria y secundaria para cada alumno. Relanzamiento del ballet de la mano de Julio Boca, primer bailarín y maestro del ballet de Teatro Colón, que por supuesto se vino a Uruguay. A partir de los gobiernos del Frente Amplio, esto es la realidad. ¿Qué tiene que decir ahora ese señor argentino? Bueno, Uruguay es hoy un país modelo en avances en alimentación, educación, salud, libertad, democracia, realidad de vida en general. Uruguayo goza del reconocimiento internacional de organismos especializados, de las Naciones Unidas, los cuales ubican a Uruguay como país modelo en avances en alimentación, modelo en educación, salud, libertad, democracia y calidad de vida en general. A esto debe agregarse la admiración de los visitantes de otros países y el reconocimiento de las empresas calificadoras de riesgo. Ha experimentado una sustancial mejora de la calidad de vida apreciada en todos los ámbitos. Uruguay experimenta una sustancial mejora en la calidad de los servicios públicos, un gran incremento en la calidad en el transporte público, tanto en la calidad y regularidad de las líneas como en el cumplimiento exacto de los horarios. Bueno, nada de esto que felizmente goza la República Oriental del Uruguay va a ser garantizado por el candidato de la derecha, Luis Lacalle, si gana la segunda vuelta. ¿Acaso? Aquí está, ¿eh? Daniel Martínez del Frente Amplio. ¿Acaso usted, ciudadano o ciudadano uruguayo, saben cuál es el programa de gobierno del candidato Luis Lacalle? Luis Lacalle le impondrá un modelo económico y social para favorecer a los ricos y al capital extranjero y contra el pueblo. Téngalo por seguro y luego no podrán alegar que nadie no se los dijo, ¿no? Como pasó con las y los ciudadanos argentinos con Mauricio Macri. El mínimo será idéntico a lo que tristemente impuso Mauricio Macri en Argentina y allí tienen los resultados. Los tienen al lado, también en Chile, también en Ecuador, también en Paraguay, también en Brasil, también en Perú, también en Colombia. Y ahora recién comienza la debacle en Bolivia con usurpadores del poder político y una bestial represión y anuncios de paquetazo neoliberal. La calle representa a la derecha. La derecha es Fondo Monetario Internacional, es represión dictatorial, es muerte. La calle dice que si gana la segunda vuelta introducirá una ley. ¿Cuál ley? Contenido real de tal ley es desconocido de todos. ¿Acaso ustedes, ustedes uruguayos, conocen cuál será el contenido de ese proyecto de ley? Que sepan valorar lo que ahora tienen envidiablemente, renovarlo, corregirlo, dejarlo en herencia en mejores condiciones para sus jóvenes y para sus descendientes. Con respeto, si les entregan el poder a la derecha va a costar no decirles, ¡te lo dije! ¡Despierten uruguayos, hagan honor a su tradición! Compatriotas, Daniel Martínez es el Frente Amplio. ¿Qué tenemos ahora? Compatriotas uruguayas y uruguayos que están a horas de concurrir a la segunda vuelta de la elección presidencial próximo 24 de noviembre. Les dedico estos ejemplos sobre Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Panamá, Honduras, Salvador, Colombia, Cataluña y otras, la Gran Cataluña, Salud de Forza del Cañón y otras naciones hermanas. Y el Ben Norton, Ben Norton tiene aquí algo que decir. Y dice, un joven soldado venezolano explica con calma a los jóvenes activistas de la oposición de la derecha por qué deberían unirse como pueblo contra el bloqueo de Estados Unidos y cómo Bolivia y Chile están reprimiendo a su pueblo. Esto revela cómo Venezuela realmente tuvo una revolución y estos son los resultados altamente positivos. Bueno. De que nosotros como Fuerza Armada, ustedes como pueblo, porque nosotros también somos pueblo, ustedes se puedan acercar aquí, hacia aquí, con la Fuerza Armada y poder conversar de ese tipo de cosas con nosotros. Algo que no en todos los países del mundo se puede hacer. Porque en Bolivia ningún personal civil se puede acercar al personal militar porque los reprimen, porque los matan, porque al día siguiente no aparecen. Así como está suscitando también en Chile. Eso es lo que ocurrió aquí en 2017. Aquí en Venezuela, aquí en Venezuela, nosotros, escucha, nosotros somos una Fuerza Armada. Que somos también pueblo, nosotros también vivimos el día a día aquí. Nosotros también tenemos familia. También tenemos familia que le falta un plato que comer, le faltan medicamentos. Pero ese no es el hecho. El hecho es que nosotros estamos luchando contra ese bloqueo económico. Porque el problema que tenemos aquí es la injerencia que tiene el país norteamericano con Venezuela. Que no nos permita a nosotros como venezolanos surgir. Ser un país desarrollado, un país potente. ¿Qué opina usted que es el país que lo está apoyando a su oposición? Que nosotros no lo vemos como una oposición, lo vemos como un pueblo. ¿Qué le parece a usted que usted es los Estados Unidos bloqueando a nosotros económicamente? Y que mucha gente dice, mucha gente está diciendo que nosotros le permitimos a Rusia, a China, a Cuba. Cuando son realmente los países que, aunque usted no lo crea, nos están dando el apoyo. Ahí el apoyo a nosotros para poder salir adelante. En vez del país, usted está diciendo que lo están apoyando. Lo que están haciendo es bloquearnos, haciéndonos un bloqueo económico. Evitando que nosotros, mis familiares, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, la familia de ustedes, de todos los que estamos aquí presentes, tengan un plato que comer. Puedan tener una buena educación, un buen servicio médico, un buen servicio de transporte. Eso es lo que está pasando aquí. Bueno, es una demostración de que en Venezuela las Fuerzas Armadas son el pueblo en uniforme. La paz Bolivia, hoy, esto es la realidad. Max Blumenthal, la paz Bolivia, hoy. Vean esto. Esta es la realidad contundente a la que se enfrentan. Estos son féretros, esto que tienen a la izquierda, en madera y en blanco. Bolivia se asesinan y después de un muerto se pueden seguir reprimiendo. Los familiares iban a reclamar justicia a los golpistas y los gasearon junto con sus muertos. Por eso los féretros estaban tirados en el suelo. Tuvieron que huir de esa tremenda nube de gas. Correo Sur nos daba esta información. Y seguimos con la información. Se han entrado, ¿no? Ahí van con sus muertos al hombro. Gasean a la gente que lleva a sus muertos al cementerio. ¿No se está entrando el gas? Sí, sí. Ay, no, mira. Ay, no, Dios mío. Y sus ataúdes ahí lo han dejado botado. Qué dolor. Bolivia, la hija predilecta del libertador. Miren eso. Mira. Ay, no, Dios mío. ¿Qué es esto? Se han escapado también, ¿no? El viento se les está llorando todo esto. Y siguen disparando, pero ya se han disparado a la gente. También, ¿no? Mira, sus ataúdes ahí van dejando. Bueno, Samuel Moncada dice, ahora el pueblo de Bolivia entra a la capital como un río desbocado, exigiendo justicia. Escuchemos. Que renuncie. Siempre de pie, nunca de rodillas. La banda fascista que asaltó el poder solo cuenta con la punta de una bayoneta. El carnicero Almagro y sus jefes en Washington. Se refieren al pueblo del Alto, donde está el aeropuerto, además, ¿no? El alto de pie, nunca de rodillas. Ya La Paz es alta, pero el alto realmente está allá cerca de los 4.000 metros. Para ser exactos, el alto está a 4.300 metros de altura. Cuando uno baja del avión, lo esperan con el tubo de oxígeno, por si acaso. Nosotros somos... ¡No tenemos que saber el mundo! Nosotros somos el dos mismos. ¡No tenemos que saber el mundo! 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 El tuitero Mariano García nos dice, Bolivia, la policía detuvo a dos empleadas de un peaje por grabar y compartir en redes sociales las imágenes de vehículos militares camino a un corte de ruta, ¿no? ¿Entienden? Empleadas, no espías. Miren el video. Bien. Qué bueno esto. El día de ayer se ha dejado libre o esperita la carretera hacia Cochabamba. Como ustedes saben, en las redes sociales ya han circulado videos de advertencia de las fuerzas policiales y militares que estaban constituyéndose a ese lugar, a objeto de dejar esperita la carretera. Por tal motivo, Rafael CC realiza un patrullaje cibernético, es decir, con el afán de ubicar El represor emprende la campaña de hacer control de daños. Está tratando de lavar la imagen del zafarrancho de derechos humanos que han hecho y siguen haciendo. Habrían sido las encargadas de advertir a personas que se encontraban bloqueando mediante videos la presencia policial. El día de hoy se realiza un operativo, ahora 08, en el peaje de la salida Montero, logrando arrestar a la señora... Estará cumpliendo órdenes, estará cumpliendo órdenes, pero es muy cara dura en decir lo que dicen. Podemos encontrar los videos y las advertencias a otras personas. En este caso ya está a conocimiento del Ministerio Público, se ha hecho conocer al señor fiscal de Montero, el mismo que va a tomar las declaraciones correspondientes. Y cabe resaltar que las mismas trabajan o son funcionarias de vías Bolivia, entonces se encuentran en permanencia en contacto con todos los vehículos. Ellas son las que cobran los peajes y de ese motivo tienen la información de primera marca. Bueno, Tania Sandinista dice, eso es lo que pasaba mientras el pueblo hacía esfuerzo para conocer que la prensa internacional supiera el motivo de la marcha y llegaron a detener al hombre que estaba hablando. Y esto comprueba que se reafirma la cantidad de testimonios de los manifestantes. No los dejan hablar, no tienen voz. La represión es pura inunda. La prensa muestra que es... Un nuevo, tres meses, pertenece ahí al... Los militares y las policías han ocultado. Y queremos... ...que nos devuelvan los casos. Nos han ocultado. Que nos devuelvan. ¡Ey! 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 ¿Por qué está deciniendo? ¡Ey! ¿Qué está hablando? ¡Vamos! 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 Y también se ha visto esto en otras latitudes. Está de moda la represión a los pueblos que han decidido salir a cero oídos. Hispán TV. La policía de Chile ha suspendido el uso de perdigones contra los manifestantes. 2.365 heridos y se registra un récord mundial. 217 sufren traumas oculares, pero aún sigue la represión policial con otras herramientas. Chile en dictadura. Es que esos balincitos tenían plomo dentro. ... suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antiditurios. En consecuencia... El vocero de los carabineros dice, no es letal, es de goma, sí, pero dentro llevaba plomo. Y además apuntaron siempre a la cara. Por eso tantos han perdido la vista. 2.365 heridos, según Hispán TV. 42 por bala directa. 774 por esos perdigones que son de gomita, pero adentro llevan plomo. Y se registra un récord mundial. 217 sufren traumas oculares. Vean, le han vaciado los ojos porque apuntan a la cara. Pero aún sigue la represión policial con otras herramientas. ¡Vamos, vamos! 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 Arrollar a la gente parece un deporte para los represores. ¡Vamos, vamos! Ay, ¿cómo haces eso? Ay, ¿cómo haces eso? ¡Ay, son dos huevos! ¡Cómo haces eso! ¡Ay, mira cómo lo tienen! Esta es la democracia de Chile. Venir con las motos y arrollar al que está manifestando y pasarle por encima. Como gritan allá, Piñera y Bachelet, la misma cosa es, pero dicen otra cosa en lugar de cosa. Bueno, compartan este video. Piensa Prensa dice, marcha pacífica de estudiantes secundarios fue violentamente reprimida por cazadores de las fuerzas en la provincia este mediodía. Carabineros dan golpes, patadas a niños que se estaban manifestando en la vereda. Transeúntes fueron detenidos por defender a los alumnos. Vaya democracia. ¿Entre cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, y la Bachelet ha recibido 145 mil dólares para su campaña. Hay muchos intereses aquí. No, no te pongas nerviosa, por favor, no te pongas nerviosa. Hay otro, conchetumadre, la media patada que le dio al niño. Y la Bachelet no dice nada de todo esto. Se muerde la lengua. El hijo y la nuera de la señora Bachelet están subyudicé por corrupción y ella también está acusada de corrupción. No se mete nadie, no están los pocos, no más se lo van a llevar. Mira, los cabros chicos son más valientes que se llevan a llevar. Ahí se llevaron a otros. Ay, lo llevan del pelo, hueón. ¿Y ese loco? ¿Por qué no? Porque se metió a defender a otros. Se metió a defender a otros. No obstante todo esto, la señora Bachelet sigue en una campaña de mentiras, hablando de la situación en Venezuela, pero ataca y miente sobre la República Bolivariana de Venezuela. Debería hacerse gárgaras antes de hablar de este país. Hasta su aliento contamina. Se van a llevar de corbata, se lo están llevando. Se llevaron al de corbata, hueón. Lo que están haciendo es la represión. Piensa prensa, antofagasta, urgente, vehículo atropella intencionadamente a manifestantes. Minutos más tardes, un auto de similares características es grabado ingresando a una comisaría. ¿Esto qué es? ¿Derechos humanos dónde, cuándo, en qué quedó? Vean esto. Se llevó por delante todo y huye, y no pasa nada. Vean esto, hueón. Viene de atrás, hueón. Qué terrible, ¿no? Mal. Eso huele a la paco. O era un cabrón. A atropella a los locos. A atropella a los locos. A atropella a los locos. Ayudando a detener a alumnos. Hoy, no queda claro lo que somos. Es para la universidad. Difundir. La Federación de Estudiantes acusó a los profesores de cómplices activos de la labor de la represión. Vergüenza debería darles. Felipe Pardo y ahí están los carabineros, haciendo astillas de su propio pueblo. Honor y gloria. Todos los niños van a la escuela con cuchillo, jalan en la sala y se empastillan desde el sexto básico porque traen esa cultura de inmigración y ahora todos apuntamos con el dedo y los delincuentes y los saqueadores y quien dio por ellos cuándo y cómo y qué. Vean esto. Esto es caótico. Tengo rabia. Tengo mucha rabia porque de verdad yo hago arte en la calle y me han llevado a presa. Me han pasado parte por eso. El arte y la cultura en la calle es delito. No puede ser delito porque en Puente Alto no tenemos cultura. En los colegios es ir a una selva. Literalmente es ir a una selva. Todos los niños van a la escuela con cuchillos, jalan en la sala, se empastillan en el sexto básico porque traen esa cultura de marginación que tienen y ahora todos apuntamos con el dedo y decimos a los delincuentes, los saqueadores y quien dio por ellos, quien dio por ellos cuando eran chicos en la escuela. Piñera, Juliado, renuncia. Nadie lo quiere. No, nadie lo quiere. Esa es la solución. Que se vaya. Se están manifestando los vecinos. Muchas gracias por tu testimonio. Se están expresando los vecinos acá. Estamos en esta feria. Tania Valentina Díaz dice, otra víctima del ataque policial. En el video se observa como un policía propina una patada en el rostro a una joven desarmada. Y esto es en Colombia. Colombia, la que se bajó los pantalones con siete bases gringas, la que cedió su soberanía aérea, terrestre y marítima a los gringos para ser el portaaviones de una eventual guerra contra Venezuela. Y aquí tenemos, miren, miren, miren como le dan patadas en el suelo. ¡No le creo! Cacerolazo, Ángelo María Rotunda. Cacerolazo desde el lugar donde estemos y en toda Colombia es la consigna ahora. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Debe haber gente que todavía tenga un sentido digno de la herencia del libertador. Vean esto. Cacerolazo en Colombia. Y esto es contra el babyface Iván Duque en el paro nacional y la super represión que mandó a hacer. Bueno, aquí tenemos algo muy interesante. Ustedes, compatriotas uruguayas y uruguayos, están en horas de concurrir a la segunda vuelta de la elección presidencial el próximo domingo, 24 de noviembre. Les acabo de dedicar estos trágicos ejemplos sobre Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Panamá, Honduras, Salvador, Colombia, Cataluña y otras naciones hermanas. Y de corazón les refiero. Véanse en estos espejos y recuerden el pasado, si es que a algunos se les olvidó. Voten por el frente amplio. Fuimos los cristianos los primeros en plantear eso. Y yo fui uno de ellos. El cuadro violento y golpista, toda nuestra América Latina y Caribeña, que subvierte la paz de nuestra patria grande, es patrocinado por Estados Unidos y por el actual energúmeno de la Casa Blanca, Donald Trump. La doctora Fiona Hill, asesora de Donald Trump sobre Rusia, dice que Sunland le refirió. Pero estoy informando al presidente, estoy informando al jefe del gabinete, Mo Boney, estoy informando al secretario Pompeo y he hablado con el embajador Bolton. ¿Con quién más quieres que tengo que tratar? La noción de que Ucrania interfirió en 2016 fue uno de los temas del presidente de los Estados Unidos, instó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a una investigación de una llamada telefónica del 25 de julio, que es el corazón del esfuerzo del juicio político. Y ahora, muy desafortunada, tuve un pequeño estallido con el embajador de Scotland y tuve un par de encuentros irritantes con él, uno de ellos el 18 de junio, cuando en realidad le dije, ¿quién te puso a cargo de Ucrania? Y ya sabes, lo admito, fue un poco grosera, pero entonces fue cuando él dijo, el presidente, lo cual me hizo callar. Y a esta hora en la reunión fueron 15, 20 minutos exactamente como lo habían presentado. En realidad, para ser honesta, yo estoy muy enojada con él. Y lo que me enojó fue que no estaba coordinado con nosotros. Ahora me doy cuenta, después de escuchar su declaración, que él tenía toda la razón, que no estaba coordinando con nosotros porque estábamos haciendo el mismo trabajo que él estaba haciendo. Entonces estaba molesta con él, que no estaba informada completamente sobre las reuniones que estaban teniendo. Y me dijo, pero estoy informando al presidente, estoy informando al jefe de gabinete, Mulvaney, estoy informando al punto de que todos tengan acceso a lo que estamos haciendo. Y esto incluye al señor Holmes, incluye al embajador Taylor, cargo en Ucrania, incluye un grupo muy completo de otras personas. Pero ayer me llamó la atención que cuando aparecieron en la pantalla los correos electrónicos del embajador Scanlan, cuando vi quién estaba estos correos electrónicos y dijo, estas son las personas que necesitan saber. Vi que tenía toda la razón porque él estaba involucrado en un asunto político interno y nosotros, los demás estábamos involucrados en la seguridad nacional y en la política exterior. Y esas dos cosas estaban siendo divergentes. Entonces él estaba en lo correcto y yo no me supe ubicar en ese momento, pero estaba irritada con él y enojada con él, pero estaba coordinando completamente. Y dije después, el embajador Scottrand Gordon, yo creo que todo esto va a explotar y en efecto aquí estamos. Por ser tan contundente este testimonio de la doctora Hill, lo refiero totalmente en inglés para que puedan comprobar el original. En el año 2018, cuando yo le dije a él, ¿quién está en cargo de la Ucrania? Y yo admito, yo era un poco rudo, y eso es cuando me dijo que el presidente me se me abrió. Y en este otro encuentro, que fue alrededor de 15, 20 minutos exactamente como lo he depició, yo estaba, en realidad, para ser honesto, con él. Y lo que yo estaba con él, era que no estaba coordinando con nosotros. Ahora, en realidad, habiendo escuchado a su deposition, que él estaba absolutamente correcto, que él no estaba coordinando con nosotros porque no estaba haciendo lo mismo que él estaba haciendo. Así que yo estaba con él, que él no estaba completamente contando sobre todos los meetings que él estaba haciendo. Y él me dijo, pero yo estoy abriendo el presidente, yo estoy abriendo el presidente, yo estoy abriendo el presidente de la Secretaría Mulvaney, yo estoy abriendo el presidente Pompeo, y he hablado con el presidente Bolton, ¿qué más tengo que lidiar con? Y el punto es que tenemos un proceso robusto interagency que se trata con la política. Bueno, este presidente cree que está por encima de la ley, dice Adam Schiff, en el último día de testimonios, testigo de la semana. El video dice en los comentarios de Adam Schiff y dice, creo que cuando los fundadores de la nación proporcionaron un mecanismo en la Constitución, estaban preocupados, pensando en la destitución cuando sea necesaria, y preocupados por lo que podría suceder si alguien poco ético tomara el cargo más alto del país y lo usara para su beneficio personal y no debido a la profunda preocupación por las cosas importantes que deberían importar, como nuestra seguridad nacional, nuestra defensa, nuestros aliados y lo que representa el país. Creo que es por eso que pusieron ese remedio en la Constitución. Y creo que necesitamos consultar nuestras conciencias y nuestros constituyentes para que decidan si ese remedio es apropiado aquí, si ese remedio es necesario aquí. Y como saben, a pesar de lo que dijo mi colega, me resistí a seguir este camino durante mucho tiempo, pero les diré por qué no puedo resistir más. Y todo se redujo a esto, todo se redujo en realidad al momento este. Todo se redujo el hecho de que el día después de que Bob Miller testificó, el día después de que Bob Miller testificó que Donald Trump invitó a un interno ruso, o la Rusia, si estás escuchando, ven a buscar los correos electrónicos de Hillary más tarde, se trataron de hackear su servidor. Día después testificó que Trump no solo invitó a esa interferencia, sino que agradeció la ayuda en la compañía. Hicieron, y la ayuda para la campaña fundamentalmente, hicieron uso completo de ella. Ellos mintieron al respecto, ellos obstruyeron la investigación al respecto, y todo esto está en su testimonio y en su informe. El día después de eso, Donald Trump vuelve a hablar por teléfono y le pide a otra nación, a otro país, que se involucre en otras elecciones estadounidenses. Eso me dice que este presidente cree que está por encima de la ley, más allá de la responsabilidad. Y en mi opinión, no hay nada más peligroso que un presidente poco ético que cree que está por encima de la ley. Y solo diría a las personas que me miran aquí y en casa, en su televisorio, y en todo el mundo, en palabras de mi gran colega. Somos mejores que eso. Habla Schiffen y le da el director del debate el martillazo. Y solo diría a las personas que miran aquí y en casa, en todo el mundo, en las palabras de mi gran colega, somos mejores que eso. legisladores de pie y al final de la reunión, testigos Fiona Hill y David Holmes, también de pie, ahí están a la izquierda, vamos a resaltar esta frase tres veces. No hay nada más peligroso que un presidente poco ético y que cree que está por encima de la ley. ¿Llegará ese mensaje a la Casa Blanca de Trump? Compatriotas uruguayas y uruguayos, ustedes están a horas de concurrir a la segunda vuelta de la elección presidencial, el próximo domingo 24 de noviembre. Les acabo de dedicar esos trágicos ejemplos sobre Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Panamá, Honduras, El Salvador, Colombia, Cataluña y otras naciones hermanas. De corazón les refiero, véanse en esos espejos y recuerden el pasado que a algunos se les olvidó. Nosotros creamos el Frente Amplio. No voten por la derecha, no voten por el FMI, no voten por los representantes de la dictadura ya superada. Las soluciones no están en la derecha, las soluciones no están con los reaccionarios. Las soluciones están en el poder popular para que le brille el sol y el corazón como brilla en la bandera nacional. Bueno, y esto que quede claro para la historia. En aquellos tiempos fuimos los cristianos católicos de izquierda, los primeros en plantear la idea de un Frente Amplio. Que dijimos, si no nos ponemos todos de acuerdo, esto no cambia. Seguirá en manos de los banqueros, de los terratenientes, orgullosos de ser la Suiza de América, pero barriendo bajo la alfombra una cantidad de cosas. Esa es la realidad histórica. La izquierda cristiana fue la primera en plantear el Frente Amplio. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la producción de la doctora Alida Zanonjamanero y les habló Walter Martínez, productor y conductor de DOSIE. En nombre del equipo, cuídense. Feliz fin de semana. No ingresen a la estadística. Los esperamos a la vuelta, ya saben cuándo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias. Gracias.